Hola, amigos futboleros. Bienvenidos a nuestro canal, donde respiramos y vivimos el fútbol colombiano. Aquí encontrarás todas las últimas novedades sobre equipos y jugadores. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle del deporte rey en Colombia. Emprendieron acciones legales contra Miguel Ángel Borja, pero no encontraron maltrato en sus hijos. Desde Argentina confirmaron que la directora del colegio fue la encargada de hacer la acusación que todavía está en pie. En 2022, Miguel Ángel Borja se mudó a Argentina con su familia para asumir un nuevo reto en su carrera al defender los colores de River Plate, y aunque ha tenido grandes momentos futbolísticos, ahora mismo atraviesa una compleja situación, pues reportan desde Argentina que denunciaron al delantero colombiano por maltrato a sus hijos. El medio argentino, Doble Amarilla, aseguró que la directora del Instituto Grilly, ubicado en la localidad bonaerense de Canning, Valeria Golusa, acusó a Miguel Ángel Borja de maltratar a sus hijos, así que se inició una acción por averiguación de ilícito. Hasta el momento, ni el futbolista ni River Plate se han pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas publiquen un comunicado al respecto. No encontraron signos de maltrato en los hijos de Miguel Ángel Borja. La entrevista con el Gabinete de Servicio Local y Niñez a cargo de la licenciada Arnal dejó claro que los dos hijos de Miguel Ángel y su esposa no tienen ningún tipo de violencia. De esta manera, los niños podrán regresar a la casa con sus padres, y aún así, la denuncia sigue en pie.